Bueno, diputado Martínez, ¿qué opinión le merece la resolución de la Corte respecto de las elecciones en Sacuá? ¿Dónde impide que Uñac sea nuevamente candidato a gobernador? Bueno, una barbaridad más. En la línea de lo que nosotros ya habíamos dicho cuando salió el fallo que suspendieron las elecciones en San Juan y Tucumán, acuérdate que nosotros pedimos una ampliación del juicio político por ese tema, ¿no? Bajo mi criterio, bajo nuestro criterio, coincide con lo que expresó el presidente de la Nación en sus redes sociales. No es competencia originaria de la Corte, ni siquiera dejó que se exprese el Tribunal Superior de Justicia de San Juan y avanzaron en esta línea. Sentando además otro precedente por la cuestión formosa, ¿no? Acordate lo que resolvieron respecto a San Juan y Tucumán suspendiendo las elecciones a cinco días de realizarse, fue el preludio para este fallo y este fallo es el preludio para la posición de formosa. Así que a mí no me cabe la menor duda de que este es un elemento más que demuestra la absoluta discrecionalidad y arbitrariedad con la que está trabajando esta Corte Suprema de Justicia y creo que, más que nunca, hace falta seguir avanzando en el proceso de juicio político. ¿Y cómo se subsana esta crisis institucional? Como indica la democracia, con los elementos que están en la democracia. Yo entiendo a muchos compañeros y compañeras que muchas veces, ante este panorama que realmente es muy crítico, ¿no? Piden decisiones que no están ni siquiera contempladas en el marco de la Constitución Nacional, ¿no? Pero lo que hay que hacer es un fuerte ejercicio de persuasión a todas las fuerzas democráticas, porque esto es como la fábula de el escorpión y la ranita, ¿no? Crees que te va a conducir a buen puerto, se suben al lomo y después los pican. Eso le va a pasar principalmente a la Unión Cívica Radical, que es la que tiene que tener mucho más músculo institucional por la tradición que tiene respecto a estos temas.